Habla también tú. Sé el último en hablar, di tu decir. Habla, pero no separes el no del sí, y da a tu decir sentido. Dale sombra. Dale sombra bastante, dale tanta cuanta en torno de ti tú sabes extendida entre medianoche y mediodía y medianoche. Mira en torno. Ve cómo alrededor todo se hace viviente. En la muerte, viviente, dice la verdad quien dice sombra. Pero se estrecha ahora el lugar donde estás. ¿Adónde ahora, despojado de sombra? ¿Adónde? Asciende tanteante, asciende. Te haces más sutil, más irreconocible, más fino. Un hilo más fino, un hilo por el que quiere descender la estrella, para abajo nadar, al fondo, donde se ve brillar sobre móviles dunas de palabras errantes. Y ya está. Y ya está. Y ya está.